Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Presente en el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Boliviana de Venezuela. Transmitimos a esta hora desde el Palacio de Miraflores, donde se desarrolla un acto de reconocimiento al personal militar que resultó herido en el magnicidio frustrado contra el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros el pasado 4 de agosto y los militares heridos durante la operación militar en el estado Amazonas, donde lamentablemente tres funcionarios de la Guardia Nacional Boliviana resultaron asesinados. En este momento podemos apreciar a través de las imágenes el saludo de la máxima autoridad del país a cada uno de los presentes, además de los familiares que van a estar recibiendo los reconocimientos por los militares fallecidos. Es importante destacar que los reconocimientos, las condecoraciones que el día de hoy serán entregados a cada uno de estos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, así como además integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, obedecen a la orden de la Defensa Nacional Grado Oficial, Orden de la Defensa Nacional Grado Caballero y la medalla Servicios Distinguidos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en su primera clase. Recordemos que la tarde del 4 de agosto de este año 2018, durante el aniversario número 81 de la Guardia Nacional Bolivariana, celebrada en la avenida Bolívar de la ciudad capital, dos aeronaves pilotadas a distancia, conocidas como drones, irrumpieron en el evento. Las mismas contenían explosivos que estallaron cerca de la tarima presidencial, donde se encontraba la máxima autoridad del país. En este momento podemos apreciar allí que el presidente Nicolás Maduro Moros continúa saludando a cada uno de los integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana que resultaron heridos durante este ataque terrorista perpetrado el pasado 4 de noviembre, específicamente en el estado Amazonas. Y que además también se encuentran presentes los siete guardias nacionales que resultaron heridos el pasado 4 de agosto en este magnífico en grado de frustración, en grado de frustración contra la máxima autoridad venezolana, presidente Nicolás Maduro Moros. Se encuentran acá presentes además los familiares del sargento mayor de tercera, Artona Díaz Robert José, fallecido, quien se encontraba cumpliendo labores en el destacamento de frontera número 631 del comando de zona número 63 de la Guardia Nacional Bolivariana en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Igualmente recordamos el sargento mayor de tercera, Solano Guevara, Alfredo Antonio, igualmente fallecido en este ataque terrorista del pasado 4 de noviembre. También prestaba servicios en el destacamento de frontera número 631 del comando de zona número 63 de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Vemos allí además el estrechón de mano, las palabras de la máxima autoridad y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada uno de estos guerreros de la patria que arriesgan su vida por la defensa de la nación. Vemos allí además la conversación que sostiene con uno de ellos. Específicamente el que podemos apreciar en pantalla se encontraba en esta operación en el estado Amazonas que además destacábamos, se encontraba para contrarrestar lo que es el narcotráfico y todos los delitos que se cometen en la frontera proveniente del país vecino. Es importante destacar que el presidente Nicolás Maduro Moros, así como el alto mando militar, ya han fijado posición sobre lo que ha sido este ataque hacia los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además ha destacado el presidente Nicolás Maduro que ha dado la instrucción de reforzar las medidas militares para dar con los responsables de este atentado que cobró la vida de estos tres militares de la patria. Denunciaba también el presidente Nicolás Maduro Moros que este hecho tiene su origen en Colombia en esta oportunidad a cargo de las fuerzas paramilitares del país neogranadino. Hola a todos, muy buenas noches y sean bienvenidos a este acto con motivo del ascenso post-mortem y entrega de condecoraciones al personal militar de la Guardia Nacional Bolivariana que participaron en la operación militar Sentinela 2018 en el estado Amazonas y a los heridos en el magnicidio frustrado al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ciudadano Nicolás Maduro Moros en el marco del octogésimo primer aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana el 4 de agosto del año 2018 daremos inicio de manera libre, independiente, soberana, zamorana, antiimperialistas y profundamente chavistas con nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela en la voz del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías Bolivariana de Venezuela Bolivar, mi padre Bolivar, lo hemos visto Bolivar y un poco le pregunté en silencio, orando aquella pregunta de Neruda padre, eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón sí soy yo pero despierto cada cien años cuando despierto el pueblo moro en el centro d'estasia, o Milán 最ogena yanad azabar evangeliz don los s ¡Vamos ya! sí ha ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! Ascenso post-mortem y condecoración, orden de la defensa nacional en el grado de caballero a los caídos en el servicio durante la operación militar Centinela 2018 en el estado de Amazonas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Sargento Mayor de Tercera, Artaona Díaz Robert José recibe Ángela Ramona Díaz, madre y Francis Mar Cadales, esposa Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros en esta oportunidad recibe los familiares del sargento mayor de primera, Artora Díaz Robert José fallecido en este atentado terrorista perpetrado el pasado 4 de noviembre en el estado Amazonas a cargo de grupos irregulares provenientes de Colombia recibe en esta oportunidad su madre y su esposa Ángela Ramona Díaz y Francis Mar Cadales vemos allí al presidente Nicolás Maduro Moros en esta conversación además dándole este reconocimiento posmórter a este militar de la patria que dio su vida por defender la soberanía e integridad de la nación acompañan al presidente Nicolás Maduro Moros en este acto que se celebra en el Palacio de Miraflores específicamente en el salón Simón Bolívar Sargento mayor de tercera Solano Guevara Alfredo Antonio recibe Daisy Roselis Arjona Barrios, esposa y Fabriciano Solano, padre continúan entonces allí la entrega de reconocimientos y condecoraciones por parte de la máxima autoridad a los familiares de estos militares de la patria fallecidos en este enfrentamiento en el estado Amazonas reciben esta oportunidad Daisy Roselis Arjona Barrios, esposa del sargento mayor de tercera Solano Guevara Alfredo Antonio quien se encontraba en servicios o prestando servicios militares en el destacamento de frontera número 631 del comando de zona número 63 de la Guardia Nacional Bolivariana en Puerto Ayacucho, estado Amazonas recibe entonces allí su esposa y también su padre Fabriciano Solano vemos allí además el abrazo por parte del presidente Nicolás Maduro Moros sus palabras de condolencia y además de reconocimiento a este guerrero de la patria como lo fue Solano Guevara Alfredo Antonio sargento mayor de tercera integrante de la Guardia Nacional Bolivariana destacamos además lo que ha sido el pronunciamiento por parte del estado mayor militar sobre estos acontecimientos donde han destacado que van a intensificar la lucha para controlar y para combatir estos ataques sobre todo en las zonas fronterizas a cargo de estos grupos irregulares es importante destacar que en este hecho ocurrido también lamentablemente resultaron heridos 10 integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana en esta oportunidad como lo podemos apreciar a través de las imágenes recibe Migdalia Bolivar madre del sargento primero Martínez Bolívar José Jean Pierre quien también prestaba servicios en el destacamento de frontera número 631 del comando de zona número 63 de la Guardia Nacional Bolivariana en Puerto Ayacucho, estado Amazonas vemos allí también que la madre de Martínez Bolívar José está acompañada por Tania Martínez hermana de este ilustre militar de nuestra patria vemos allí además continúa el presidente Nicolás Maduro Moros en esta conversación en este reconocimiento en esta condecoración a estos militares de nuestra patria que han dado la vida por la defensa e integridad de nuestra patria acompañan también a la máxima autoridad del país el presidente Nicolás Maduro Moros el ministro de la defensa igualmente se encuentran presentes otros integrantes del Estado Mayor Militar allí además el abrazo por parte del presidente Nicolás Maduro Moros es importante también destacar lo que ha sido la posición firme de Venezuela por combatir el terrorismo en nuestra nación resaltábamos hace pocos minutos que en este hecho también resultaron heridos 10 integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana un hecho ocurrido el pasado 4 de noviembre específicamente en los límites fronterizos venezolanos en el Estado Amazona un hecho además que ha sido condenado por el presidente Nicolás Maduro Moros y por el ministro de la defensa quienes han destacado que no van a descartar y van a fortalecer todas las acciones militares para que los responsables de este atentado que cobró la vida de estos 3 militares de nuestra patria puedan pagar por estos delitos además denunciaba la máxima autoridad del país el presidente Nicolás Maduro Moros específicamente en el marco de lo que fue la inauguración de la FILBEN 2018 que ha dado la instrucción al alto mando militar para fortalecer todas las acciones militares para evitar que vidas inocentes sigan pagando por los ataques que se perpetran desde Colombia hacia territorio venezolano igualmente es importante destacar lo que ha sido ese llamado permanente por parte del presidente Nicolás Maduro Moros llamado a la paz al diálogo para que no se sigan exponiendo vidas como a estos 3 militares que lamentablemente perdieron la vida en este ataque terrorista refería además que este ataque se perpetró luego de la captura del colombiano Luis Felipe Ortega Bernal considerado como líder de un grupo paramilitar este es un testimonio de la presto militar y de la entrega incondicional al servicio de la patria a los caídos en el cumplimiento del deber y haciendo honor a su divisa centinelas por siempre guardia nacional bolivariana orden militar de la defensa nacional grado oficial al ciudadano teniente coronel William Antonio Bastidas Mejías comandante del destacamento de frontera número 631 del comando de zona número 63 de la guardia nacional bolivariana con sede en Puerto Ayacucho estado Amazonas seguimos entonces dando cobertura a lo que es este acto de condecoración que se desarrolla en el palacio de Miraflores a militares que han sido heridos y que han sido atacados atacados por parte de grupos paramilitares en esta oportunidad el presidente de la república Nicolás Maduro Moros hace entrega de la orden militar de la defensa nacional grado de oficial al teniente coronel William Antonio Bastidas Mejías comandante del destacamento de frontera número 631 del comando de zona número 63 de la guardia nacional bolivariana con sede igualmente en Puerto Ayacucho estado Amazonas quien resultara herido en este enfrentamiento en este ataque por parte de estos grupos irregulares provenientes de Colombia destacaba también el presidente Nicolás Maduro Moros en el marco de lo que ha sido este ataque orden de la defensa nacional en el grado de caballero sargento primero José Daniel Cañizales Suárez procedemos entonces ahora a mostrarles a través de las imágenes lo que es este momento donde la máxima autoridad del país hace entrega de la orden de la defensa nacional en grado de caballero en esta oportunidad al sargento primero Josué Daniel Cañizales Suárez quien también presta sus servicios militares en el destacamento de frontera en número 630 sargento primero Carlet de Jesús Laya Ortega ahora toca lugar al sargento primero Carlet de Jesús Laya igualmente del destacamento de frontera en número 631 del comando de zona 63 de la guardia bolivariana sargento primero Cristóbal José Rivero Oduber procede entonces la entrega de la orden de la defensa nacional en el grado de caballero al sargento primero Cristóbal José Rivero Oduber plaza del destacamento igualmente de la zona número 63 de la guardia nacional bolivariana de Puerto Ayacucho estado Amazonas vemos allí el estrechón de manos del presidente Nicolás Maduro Moros quien en este preciso momento Sargento segundo Ángelo Antonio Vargas Palenzuela podemos apreciar a través de las imágenes lo que es esta condecoración que le hace entrega al presidente de la república Nicolás Maduro Moros al sargento segundo Ángelo Antonio Vargas Palenzuela igualmente quien presta sus servicios militares José Ricardo Tinedo Ramírez Continúa entonces el presidente Nicolás Maduro colocando allí las condecoraciones de estos militares de la patria quien han demostrado y han reafirmado su compromiso por defender la paz de la nación Sargento segundo Carlos Orlando Rivero Betancur Continúa entonces el presidente Nicolás Maduro Moros allí apreciamos colocando esta condecoración al sargento segundo Carlos Orlando Rivero Petancur igualmente del destacamento de frontera 631 de la zona 63 de la guarda nacional bolivariana de Puerto de la Condecoraciones a los heridos durante el magnicidio frustrado el 4 de agosto del año 2018 orden militar de la defensa nacional grado oficial ciudadano capitán José del Valle Núñez Martínez plaza de la escuela de estudios de orden interno es el turno entonces de las condecoraciones y reconocimientos a los militares integrantes de la guarda nacional bolivariana que resultaron heridos el pasado 4 de agosto en el magnicidio en grado de frustración contra el presidente de la república Nicolás Maduro Moros 7 específicamente fueron los funcionarios de la guarda nacional bolivariana que resultaron heridos en esta oportunidad un hecho además que ha sido rechazado de manera categórica por parte del presidente Nicolás Maduro Moros es importante destacar que esto es reconocimiento es parte de fortalecer lo que es la defensa en el marco de la seguridad integral de la nación ciudadano primer teniente Benis Daniel Ortiz Querales plaza del comando nacional de anti extorsión y secuestro reciben entonces en esta oportunidad la orden militar de la defensa nacional grado de oficial el capitán José del Valles Núñez Martínez el teniente Benis Daniel Ortiz Ortiz Querales presente también acá en el salón Simón Bolívar del palacio de Miraflores el teniente Luis José Alexander Molina Torres que es precisamente el que podemos apreciar a través de las imágenes en este momento y quien el presidente de la república Nicolás Maduro Moros hace entrega de este reconocimiento y que además es una reafirmación del compromiso de estos militares de estos patriotas por preservar la integridad de la nación reiteramos rápidamente lo que ha sido el reciente comunicado por parte de la fuerza nacional bolivariana ciudadanos teniente Luis José Alexander Molina Torres plaza del grupo de acciones de comando de la guardia nacional bolivariana es el turno entonces del teniente Luis José Alexander Molina Torres del grupo de acciones de comando de la guardia nacional bolivariana en recibir esta orden militar de la defensa nacional en su grado de oficial por parte del presidente de la república Nicolás Maduro Moros apreciamos entonces allí esa conversación las palabras del presidente Nicolás Maduro Moros en este reconocimiento hacia estos militares integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana quienes además tienen la gran responsabilidad de preservar la defensa e integridad de la nación y que además han sido reconocidos de manera ampliamente por parte del presidente Nicolás Maduro Moros orden de la defensa nacional en el grado de caballero sargento primero Jesús Manuel Gómez Dorante músico militar plaza del comando de zona guardia nacional número 13 continuamos entonces en este reconocimiento en este acto donde el presidente Nicolás Maduro hace entrega de estas condecoraciones a los funcionarios que resultaron heridos en el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro Moros el pasado 4 de agosto donde además se encontraban demás integrantes y representantes de los poderes públicos de la nación y el alto mando militar rara la plaza de la quinta compañía del cuartel general de la guardia nacional bolivariana recibe entonces en este momento la orden de la defensa nacional en grado de caballero el sargento primero Darwin Horacio Moreno de la quinta compañía del cuartel general seguimos apreciando las palabras de manera individual que puede transmitirle el presidente Nicolás Maduro Moros a cada uno de estos militares que dicen presente el día de hoy acá en el palacio de Miraflores para recibir este reconocimiento por parte del presidente Nicolás Maduro Moros y donde además han reafirmado su compromiso por continuar este trabajo este arduo trabajo y esta gran responsabilidad de defender la paz de Venezuela y contrarrestar estos ataques terroristas de las cuales ha sido víctima el país y específicamente los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Medallas Servicios Distinguidos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en su única clase Víctor David Hernández Morán cadete de tercer año de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana Es el turno entonces a Víctor David Hernández Morán cadete de tercer año de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana funcionario que además resultara herido en este magnicido en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro Moros se trata entonces de la medalla de servicios distinguidos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en su única clase un reconocimiento al trabajo a la lucha a la perseverancia y a ese compromiso revolucionario de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el país Lisneidy Joane Guerrero Salazar cadete del segundo año de la Academia Técnica Militar Núcleo Armada y de esta manera continúa entonces desarrollándose esta entrega de reconocimientos por parte del presidente Nicolás Maduro Moros a estos militares de nuestra patria en esta oportunidad podemos ver allí el estrechón de manos de la máxima autoridad del país a Lisneidy Joane Guerrero Salazar cadete de segundo año de la Academia Técnica Militar Núcleo Armada quien también se encontraba en ese acto realizado en la avenida Bolívar de la ciudad capital el pasado 4 de agosto donde se celebraba el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana y donde resultaron heridos estos siete militares de este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana vemos allí entonces como el presidente Nicolás Maduro Moros le hace entrega le coloca este reconocimiento a Lisneidy Joanet Guerrero Salazar vemos allí entonces el estrechón de mano y el saludo y de esta manera entonces palabras del ciudadano teniente coronel William Antonio Bastidas Mejías buenas noches mi comandante jefe buenas noches la autoridad es presente bueno mi comandante jefe yo soy el teniente coronel Bastidas comandante del estragamento 631 con jurisdicción en Puerto de Ocucho estado Amazonas el día domingo cumpliendo con mi deber de patria haciendo soberanía en territorio de Amazonas en una orden de operaciones al mando de inmunidad fuimos cobardemente atacados mi comandante jefe donde lamentablemente fallecieron tres de mis hermanos y compañeros de armas que sin que me quede nada por dentro mi comandante jefe hubiese preferido que esas balas criminales hubiesen quitado la vida a mi mi comandante jefe cuando veo aquí los familiares porque eran muchos jóvenes que ninguno de ellos llegaba ni a 30 años de edad ya uno ya vivió algo pues estaba apenas comenzando la vida pero así como digo eso mi comandante jefe que Dios nos dio otra oportunidad a los que estamos aquí heridos también les doy la fortaleza a esos familiares a esos niños que están en los vientos de esas esposas que cuando nazcan tengan la certeza que los padres de esos niños murieron por la patria mi comandante jefe quiero con todo respeto pedir un aplauso para los familiares que están aquí mi comandante jefe esa muerte no va a quedar en vano mi comandante jefe como le acabo de decir se va a hacer justicia la fuerza armada el gobierno nacional que usted dirige mi comandante jefe va a tomar todas las acciones para que se haga justicia los que estamos heridos yo sé que con fe en Dios y con todas las ayudas nos vamos a recuperar pronto para seguir luchando por esta patria que bastante nos necesita mi comandante jefe nosotros las fuerzas armadas cada vez que somos golpeados quizás ustedes nos pueden ver aquí físicamente afectados pero nuestra moral está completa mi comandante jefe nuestra moral nunca será tocada aquí la fuerza armada está más unida que nunca la fuerza armada estos golpes es lo que los fortalece mi comandante jefe aquí esto esto es parte para los que somos formados quizás ninguno de nosotros espera que esto ocurra pero nosotros somos formados para esto y ahora más que nunca la fuerza armada es una sola gracias al legado de mi comandante jefe a usted mi comandante jefe que es su hijo el que sigue su legado nosotros somos los heredos de Bolívar hijo de Guaquipuro mi comandante jefe que no importa el nombre que tengan las personas que nos atacaron no importa quienes sean pero tenganlo por seguro que aquí van a conseguir una fuerza armada unida para sacar del territorio y librar de toda amenaza interna o externa a nuestro territorio mi comandante jefe ya para felizar mi comandante jefe el pueblo en Sonoma debe saber que la fuerza armada es una sola nosotros aquí la mayoría venimos de pueblos de campos de barrios aquí es una sola unión no existe distinción pueblo y fuerza armada se unirán para atacar a aquellas todas personas o grupos de personas que intenten afectar la paz de la nación mi comandante jefe escuchaban entonces allí las palabras de este palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana queridos compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana general en jefe Vladimir Padrino comandante de la Guardia Nacional Bolivariana de la Armada Bolivariana de la Milicia Nacional Bolivariana de la Red y Capital mirantes generales compañera vicepresidenta ejecutiva a quien he invitado de manera especial a este evento Silvia Flores mi esposa compañera este es un evento de mucho sentimiento que reúne dos momentos de dificultad de dolor de amenaza y de violencia el 4 de agosto y el 4 de noviembre el 4 de agosto desde Colombia se preparó se entrenó y se ordenó un asesinato el asesinato del presidente Maduro del alto mando militar del alto mando institucional y político del país aquí están sus protagonistas estos muchachos que hace tiempo quería volver a saludar condecorar y ratificarle mi apoyo moral militar humano como se los he dicho uno por uno de los heridos oficiales personal profesional músicos cadetes cadeta que resultaron heridos en ese atentado terrorista criminal que por la protección que recibo de las oraciones de ustedes mujeres hombres del pueblo por la protección de Dios salí vivo querían destrozarme con C4 con bombas traídas de Colombia para qué para ponerle las manos y las garras a nuestro país creen ellos creen ellos que eliminando a Maduro podrán controlar Venezuela y a Venezuela no la controla nadie solo en Venezuela hay un soberano y es la unión cívico-militar si hubiera ocurrido lo peor aquel 4 de agosto que gracias a Dios y a la chinita no ocurrió este pueblo y esta fuerza armada hubiera continuado el rumbo de independencia de dignidad de revolución que sembró el comandante Chávez no tengan duda hermanos militares presentes familiares pero Dios nos dio una oportunidad de seguir viviendo Teniente Coronel Bastidas Mejía como usted acaba de decir muy bien Dios nos dio una oportunidad aquel 4 de agosto y mi reconocimiento a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su conducta ese día por su conducta en los días posteriores y toda la conciencia que este atentado terrorista trajo de las amenazas que vienen de Colombia que vienen del imperialismo exactamente tres meses el pasado 4 de noviembre se da otro ataque también criminal también repudiable cobarde asesino ahora es un ataque ya en las selvas del Amazonas contra dos patrullas de soldados honorables de nuestra Guardia Nacional Bolivariana y también viene de Colombia también viene la violencia paramilitar o de disidentes guerrilleros llámese como se llamen de Colombia ahora las víctimas los hijos humildes del pueblo que son los soldados que tienen las armas de la república emboscados fue informado desde temprano por el general Padrino López por el almirante Ceballos de los acontecimientos del ataque de los dos vehículos que los transportaba a ustedes fue un ataque criminal no tiene otro nombre una emboscada criminal y desde el primer momento ordené que se efectuaran las primeras operaciones que no han sido suficientes todavía de contraataque y he ratificado la orden al comandante estratégico operacional al ministro de la defensa a nuestro ejército a nuestra Guardia Nacional de buscar hasta debajo de las piedras los asesinos que atacaron a nuestra Guardia Nacional Bolivariana hasta debajo de las piedras encontrarlos porque son unos criminales son unos cobardes ustedes lo saben porque lo vivieron y Dios le dio una oportunidad de seguir en esta vida para cumplir una misión estoy seguro me duele en el alma el dolor de la madre humilde del Guarico de Apure de Portuguesa tres familias llaneras de tres muchachos llaneros bolivarianos chavistas que con sus armas en la mano fueron masacrados tres muchachos nuestros de nuestra juventud militar que fueron asesinados por criminales no tienen otro nombre son criminales compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana siento el dolor de su madre de sus compañeras esposas padres hermanas ellos tres los tres en Guarico en Apure y en Portuguesa eran el sostén de su familia humildemente con su humilde sueldo sostenía a su familia yo le he dicho a la familia algo que tengo que cumplir compañero de mi equipo ministro de la presidencia yo asumo la responsabilidad de estas tres familias integralmente como si fuera hijo de cada uno de ustedes mujeres me siento hijo de ustedes y siento el compromiso absoluto de apoyarlas en todo y más allá de lo que yo puedo apoyarlas apoyar a las mujeres embarazadas que dejaron estos muchachos una tiene seis meses otra tiene cuatro meses dejaron su retoño apoyarlas en su humildad en su necesidad y sientan de verdad que el espíritu de esos muchachos las protegerá y estará con ustedes desde cerca trayéndole las bendiciones de ese mundo de ese paisaje han cambiado de paisaje como decía nuestro cantor del pueblo Alí Primera uno cambia de paisaje y cuando se muere de esta manera heroica entregando por la patria su vida todos los que estamos vivos debemos consagrarnos a los mártires que ustedes tienen en su corazón y llevarlo a nosotros jefes militares de nuestra patria este año se han dado más de 15 incidentes graves en la frontera todos causados por fuerzas paramilitares que vienen de Colombia Colombia tiene una guerra de 70 años que no han querido resolver el comandante Chávez inició un proceso de paz en Colombia y yo lo continué firmamos los acuerdos de paz en Cartagena y en La Habana y luego el acuerdo de paz fue burlado apuñaleado y en Colombia continúa la guerra hoy más cruenta peligrosa y dura que antes Venezuela ha sido víctima muchachos 70 años antes de que naciera ninguno de nosotros ya en Colombia había una guerra y nosotros hemos sido víctimas de la guerra colombiana por 70 años sólo este año general padrino más de 15 incidentes graves de ataques de robo de armas y siempre la reacción militar moral de nuestra fuerza armada frente a esa guerra colombiana que se desborda y daña al pueblo de Venezuela no digamos del daño que nos causa el tráfico de cocaína y de droga el tráfico y el contrabando de gasolina el tráfico y contrabando de productos diversos alimentarios el ataque a la moneda en Cúcuta en Maicao cuántos daños nos vienen de allá ¿verdad? pero el más doloroso es este porque tiene que ver con la tranquilidad la paz de nuestro país tiene que ver con la vida de nuestros hombres de nuestras mujeres de nuestra fuerza armada nacional bolivariana yo levanto la voz en defensa de la fuerza armada nacional bolivariana levanto la voz en defensa de la paz y le digo al presidente de Colombia ya basta presidente de Colombia haga la paz usted no llegó ahí para la guerra no promueva más la guerra los falsos positivos los ataques por debajo las trampas las engañifas presidente Iván Duque tome las riendas de un proceso de paz sólido con la guerrilla con los paramilitares pacifique Colombia para que deje de hacerle daño a los pueblos de Colombia y de Venezuela y mientras tanto mientras hacemos todo el esfuerzo continental mundial porque Colombia retome el camino de la paz he ordenado reforzar los planes de protección de la inmensa frontera que tenemos con Colombia dos mil doscientos kilómetros o más el Zulia Táchira Apure amazona inmensa frontera donde toda la violencia la guerra colombiana se viene hacia acá deben saber los grupos armados violentos que se venga de Colombia que he decretado tolerancia cero con los grupos que quieran traer la guerra de Colombia a territorio venezolano y la fuerza armada nacional bolivariana tiene que hacer armas y neutralizar y acabar con todos esos grupos que quieran traer esa guerra y esa violencia para acá venezuela tiene derecho a la paz nosotros no tenemos nada que ver con la guerra de Colombia esa es la guerra de ellos y el que quiera hacer guerra en Colombia que se vaya a Colombia y deje a Venezuela en paz compañero general en jefe Vladimir Padrino almirante en jefe Remillo Ceballo que se encuentra en Amazonas hoy yo quiero que ampliemos perfeccionemos los planes de inteligencia preventiva saben ustedes de que estoy hablando militares venezolanos de contra inteligencia en la inteligencia la contra inteligencia se gana la guerra y nuestra guerra es por la paz por la seguridad por la integridad territorial con la información todo se puede perfeccionar la planificación militar del movimiento de nuestras tropas de los grupos de comando de grupos de fuerzas especiales de los destacamentos de las unidades militares de las brigadas perfeccionar la planificación de cada movimiento para garantizar el control de ese inmenso territorio de más de dos mil doscientos kilómetros que viene desde el sur y hasta Amazonas si hay que incrementar el pie de fuerza el número de militares y de unidades militares vamos a hacerlo nosotros si vamos a hacerlo Colombia tiene abandonada desde hace décadas toda su frontera el extinto expresidente santo antes de irse de la presidencia declaró que iba a mover cinco mil soldados y yo dije bien bueno saludo el movimiento de soldados del lado colombiano para ver si hacen algo por la seguridad de la frontera fue mentira mintió no lo hizo recientemente el presidente actual recién llegado Iván Duque dijo que iba a mover cinco mil más otra vez mentira y nos toca a nosotros entonces mover soldados armas fuerza militar junto al pueblo en unión cívico militar se dan cuenta se dan cuenta el daño que nos hace la guerra colombiana la oligarquía colombiana el daño que le hace a la fuerza armada tengan la seguridad que como presidente de la república bolivariana de venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana yo voy a hacer justicia con este ataque criminal de la amazona y voy a reforzar todos los planes para la seguridad máxima de nuestra frontera y de todo el territorio nacional muchachos cuiden su salud les he entregado una condecoración a su corazón se han ganado esta condecoración con sangre con sacrificio tiene razón el teniente coronel Bastidas Mejía tiene razón la fuerza armada nacional bolivariana es una sola recupérense de sus heridas físicas recupérense completamente y no olviden jamás de donde venimos no olviden jamás que nosotros somos el ejército de los libertadores que aquí se fundó la libertad suramericana no olviden jamás que fue un gigante llamado Hugo Chávez Fría quien refundó la fuerza armada nacional bolivariana y no olviden jamás los deberes las obligaciones que tenemos con nuestra patria lloramos a nuestros muertos rendimos honores a ellos apoyamos a su familia pero la batalla continúa la batalla por la independencia la paz y la integridad de Venezuela continúa cuento con ustedes muchachos soldados cuento con ustedes fuerza armada nacional bolivariana cuenten ustedes conmigo para continuar la brega la batalla por la Venezuela de paz que merece nuestro pueblo humilde familia son la familia de nuestros soldados humilde como somos todos nosotros con la misma mirada con el mismo rostro somos uno solo somos un solo pueblo en el dolor y en la adversidad unamos con la esperanza de lo que vamos a construir será mejor para nuestra patria honor y gloria a todos los caídos honor y gloria a la guardia nacional bolivariana y a la fuerza armada nacional bolivariana a la carga al combate y siempre a la victoria todo mi compromiso muchachos y muchachas que Dios los bendiga que Dios proteja a la fuerza armada a la guardia nacional y que Dios proteja al pueblo de Venezuela todo mi compromiso muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria sigamos haciendo patria sigamos haciendo patria